¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y escúchame, mirame y sobreactuame De este mundo sacame y tampoco liberame Esta fuerza llegó a su rescate Así que loco, media pila y rescatate Che, 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 hey Media pila y rescatate Che, 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 hey Media pila y rescatate Busco la forma de ser más tranquilo Seguir con mi estilo y mi rico sonido Mientras tanto, invidiosos mirando Los pongo nerviosos cuando yo estoy cantando La otra noche, tuve un reproche De un gilche que no tiene mi noche Escúchame que vengo a cantarte Con un 10% yo puedo humillarte Después de todo, te muestro mi arte Yo quiero algún día pueda alimentarme Después de todo, te muestro mi arte Tener más respeto Y ahora cállate Che, 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 hey Y ahora cállate Che, 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 hey Y ahora cállate Che, che, che Y ahora cállate Que pasó, acá canto yo Tengo mi estilo, tengo mi decisión Que pasó, acá canto yo Tengo mi estilo, tengo mi decisión Que pasó, acá canto yo Tengo mi estilo, tengo mi decisión Que pasó, acá canto yo Tengo mi estilo, tengo mi decisión Todos juntos estamos bailando De a poco, de a poco me sigo asomando Este nuevo flow lo vengo cultivando Y ahora es la rima que me sigue liberando Che, 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 hey Me sigo liberando, che, che, che Me sigo liberando Entendé que no me puedo callar Muchas cosas que contar, muchas cosas que empezar Muchas cosas porque estar, muchas cosas que mirar Ey, che, muchas cosas que mirar Contigo, estoy acomedido Chiquita mía, háblame al oído Entendeme, yo no soy un mendigo Aquí sin la tía y me da sus abrigos Después de todo, siempre estoy llegando Tarde o temprano, siempre estoy cantando Vos mirando, vos bailando Y esa rica sonrisa me sigue conquistando Fue tu amor el que me pudo elevar Ahora más tranquilo, yo salgo a conquistar Esta fuerza nunca se va a acabar Raza para el hueso, onda va a estar Vení más cerca, rompamos esa cerca El final se acerca y muchos nos acercan Entendé, nos debemos liberar Con el pensamiento y de modo espiritual Che, 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 hey De modo espiritual Che, 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 hey De modo espiritual Che, 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 hey De modo espiritual Hey, che, che, hey De modo espiritual Che, che, hey Che, che, eh Che, che, hey De modo espiritual Gracias.